bienvenidos una vez más a este maravilloso juego y quiero dedicarle este vídeo a tutancabrón y ya que soy tu padrino en el juego y como suscriptor de este canal te dedico este vídeo así que comencemos esta tier list de héroes se va a basar en la fuerza es decir os voy a ir poniendo un listado de los héroes más fuertes a los héroes más débiles de acuerdo así que vamos para allá bien pues aquí os pongo lo que es el listado general según el juego de acuerdo aunque este es el listado general según el juego yo no estoy de acuerdo ya que está basado en una estimación general abarcando todas las modalidades del juego incluido algunos jefes que hoy en día no existen lo que sí es cierto es respecto a las clases que fortaleza gana salvaje salvaje gana al bosque el bosque gana a la sombra y la sombra gana a la fortaleza y divinidad y abismo hace el mismo daño entre ellos bien pues pasamos a la modalidad de batalla y este sí es el listado correcto respecto a este modo de juego como podéis ver ahí tenéis los héroes más fuertes con un 100% hasta en los más débiles que son un 0% de acuerdo que esos que pone el 0% no os lo recomiendo para nada de acuerdo y ya pasamos a otra modalidad del juego que es de arena como podéis ver en esta modalidad sí que ha cambiado y bastante tenemos más héroes fuertes quería comentaros que todo esto que estáis viendo es en modo general de acuerdo una estimación que os puede ayudar mucho y quiero que sepáis que es un juego de estrategia que depende de los enemigos tendréis que luchar contra ellos y usar unos héroes o otros con esto os quiero decir que aunque yo os diga estos cinco héroes son los mejores no quiere decir que con esos cinco héroes os vayáis a pasar el juego completo ya que depende del rango del nivel de la equipación que tenga cada héroe y contra qué enemigo lucha y bien pues a continuación vamos a pasar a la modalidad de las mazmorras aquí tenéis lo que es el listado si veis que voy muy rápido también tenéis la opción de pausar el vídeo y verlo tranquilamente de acuerdo alguna imagen o algo y continuamos a la siguiente modalidad que es la de prueba si tenéis alguna duda ponérmelo en los comentarios de acuerdo que yo encantado os lo responderé y continuamos al modo de aventura quería comentaros que el modo aventura lo tenéis subido al canal completo de acuerdo y en ellos os explico cómo conseguir todo al 100% incluso las recompensas ocultas y pasamos a la modalidad de desafío aquí tendremos que matar a los cuatro titanes y como podéis ver aquí sí que os pongo los héroes que son más fuertes para poder vencerlos a continuación pasaremos a las dos modalidades que hay relacionadas respecto al gremio el primero es este picos helados aquí os pongo los héroes más fuertes que hay para poder vencer a este titán esta modalidad de juego es diaria de acuerdo y es muy fácil de pasarnos y abrir las tres recompensas que hay en los tres cofres este titán es muy importante tenemos que atacarle todos los días y cuanto más daño mejor ya que el daño que le vayamos haciendo se irá acumulando y gracias a él y así podremos jugar a la siguiente modalidad que son las marionetas bien pues pasamos a lo que es las marionetas estas marionetas son cuatro titanes a los que tendremos que vencer aquí os pongo a los héroes con los que yo he ganado a estos cuatro titanes y me refiero a mi cuenta principal de acuerdo ya que a mí me ha funcionado puede que a vosotros os funcione quería comentaros que cada vez que activamos lo que es las marionetas y vencemos las cuatro marionetas que hay podremos conseguir 600 esquilas de dragón con esto quiero deciros que tenéis que tener cuidado en gastar esquilas de dragón para poder atacar más veces ya que los tres ataques primeros que hagamos son gratis pero cada vez que recargamos esos tres ataques nos cuestan esquilas de dragón y quería recordaros que aparte de esas 600 esquilas de dragón que hay de recompensa hay más recompensas esas recompensas se encuentran en cada titán de acuerdo en cada marioneta que hay hay recompensas y depende de la cantidad de daño que le hagamos en una tirada es decir en una sola batalla y no me refiero a la suma de todas las batallas solamente una sola batalla donde se encuentran esas recompensas pues de los tres botones que hay en cada titán el que está más en la parte inferior de acuerdo si le dais ahí veréis un listado de todas las recompensas que podréis conseguir si le hacéis ese daño vale bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho si tenéis alguna duda ponérmelo en los comentarios y recordar si no estáis suscritos suscribirse dale like y hasta pronto chao